Es que esto es muy grave, las consecuencias que podrían haber para, posteriores, para nuestro país. Si lo saben encauzar bien, cosa que dudo, porque yo creo que en el plan establecido, corrígeme, Miguel, si me equivoco, en el plan establecido por las élites es que la monarquía desaparezca y Pedro Sánchez sea el... Se suele hablar, ¿eh? De que muchas monarquías en Europa, ¿eh? Porque ya no les interesa. La demolición controlada del sistema hace que, claro, realmente a que se interesa una tendocracia. Pues ahí está. Las casas reales ya no interesan. No sé si estamos equivocados. Sabemos quién manda y que este hombre esté desde Londres soltando todo, que además no tiene mucha razón de ser, porque hay un código ahí. Entre amantes hay un código, chicos. Y peligroso, ¿eh? Y desde Londres, ¿eh, Miguel? Y desde Londres. Uy, qué interesante Londres. Claro, protegido por... ¿Me explico? Porque es el único sitio donde... A ver, España tiene servicios secretos también que en un momento dado, según donde esté, te lo hacen... le modifican la salud. ¿Me explico? Pero estando en Londres es más difícil. Está como protegido. Y soltándolo así, de esta forma, ¿no? Como una demolición controlada. Esto, esto, esto. Sí, sí, sí. Sí, ¿por qué? Un... Qué sádico, ¿no? Si eres... Si has querido a alguien, ya sé que está una mujer despechada o un hombre despechado, puede ser muy malo, ¿no? Pero ahora, ahora, santo de que todo esto... Y Jaime Piña Fiel diciendo, tengo un 1% en mi libro Leticia Joker, que publicó el libro bajo la cuarta edición, dice, he sacado un 1%. Es más, Jaime del Burgo se ha enfadado conmigo porque solo he sacado un 1%. Por el fondo, este Jaime Piña Fiel es bastante cortesano con el rey, ¿no? Con el rey, ¿no? Y tal. Entonces, el 1% solo... Si es el 1% que lo dice muy serio, dice, y vale, que no me busquen las cosquillas, ¿eh? Que entonces... O sea, lo ha dicho de cara a decir, bueno, no me... A ver, que este no está en Londres, a este te lo quitan de medio rápido también. Sí. Gracias.